Música Funcionarias y exfuncionarias en el estado de Durango está cumpliendo 34 años, creo que es muy importante, verdad, hoy lo estamos festejando ya con el, afortunadamente, con el inicio de nuestro edificio, creo que el día de hoy vamos a poner nuestra primera piedra en nuestro próximo edificio, afortunadamente ya tenemos un terreno donde nosotros podemos construir nuestra casa y donde próximamente ahí sesionaremos, creo que aquí gracias a todas las socias que se han aplicado, nosotros a partir de este momento tendremos ya nuestro propio edificio, creo que la asociación, pues, está integrada prácticamente a toda la sociedad de Durango, nosotros estamos tratando de contribuir no únicamente en nuestra propia asociación, sino salir, verdad, y por ahí estamos apoyando a los de protección civil en este momento, que hay contingencia, verdad, y creo que es una de las formas de cómo puede contribuir esta asociación civil a la sociedad de Durango. ¿Cómo están apoyando? Nosotros estamos apoyando con víveres, verdad, el día de hoy nosotros haremos entrega de víveres a protección civil para que ellos a través de la señora Tere Álvarez del Castillo puedan integrar y puedan dar esos víveres a la gente que más lo necesita en nuestro estado.